Bonjour Banana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Me estoy bien? ¿Bonjour, vaina? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Me estoy bien? ¿Bonjour, orange? ¿Bonjour? ¿Bonjour, nice, ripe plum? ¿Bonjour? ¿Bonjour, apple? ¿Bonjour? We're all feeling fruity and we're having awesome fun ¿Bonjour, banana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bonjour, banana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bonjour, banana? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Merci, blessed Bunch of grapefruits Bunch of grapes from the vine A sharp fruit bowl If you're feeling fruity, let's sing it one more time Bonjour, banana, ¿cómo estás? Bonjour, banana, ¿cómo estás? Bonjour, banana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Bunch of grapefruits Bunch of grapefruits Bunch of grapefruits